Hoy en día en la espiritualidad, que parece que estamos todos obligados a amar a todo el mundo y ser bonecito y bueno, que parece que para el que Dios nos quiera, encima que ya estamos cargados de culpa o sea, para el que Dios nos quiera y ser espirituales, ahora tenemos que ver todo con amor o estamos con la ley del espejo, que si el otro es malvado, entonces yo soy malvada porque me relaciono con... y ahí tenemos un rollo, ya más de todos los rollos que ya veníamos teniendo más rollo, rollo, ya otra que el rollo, el papel higiénico, ya estamos envueltos en un gran rollo y no salimos nunca de ahí y las constelaciones familiares, no es que yo postule a favor ni nada digo lo que le veo de positivo de mi parte, porque yo he andado por muchos caminos el curso de milagros, la de Ho'oponopono, bueno, montones de cosas la psicología transpersonal y a mí me parece tan claro esto, porque primero que la constelación te permite tener la experiencia de esas sensaciones a través de tu cuerpo en tu sistema que otras filosofías no te lo permiten y además nos va mostrando, ¿no? cómo funciona todo esto y qué importante que es, nosotros sin embargo a esto no le damos mucha importancia ¿no? por lo general estamos muy atrapados en, por ejemplo, como decíamos recién dar, 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 para ser buenecito, que todos me quieran o, ah no, yo no necesito nada de nadie, bueno, que se lo meta donde allá, donde no le da el sol a mí que me importa, o sea, y no somos conscientes de esto que hacemos, ¿no? entonces, es bueno tomar conciencia, ¿no? de todo esto que uno hace inconscientemente pero tomando conciencia se pueden mejorar un montón de aspectos de nuestra vida, ¿no? y después se habla de una recompensa negativa la culpa como obligación y la inocencia como reivindicación y descarga están al servicio del intercambio y mantienen nuestras relaciones en marcha siento culpa porque me siento en obligación con el otro y para sentirme inocente quiero reivindicar y así estamos siempre en lo mismo es una culpa buena y es una inocencia buena, dice acá por las que nos beneficiamos mutuamente y nos unimos en el bien fíjense, acá habla de la culpa buena y la inocencia buena sin embargo, la necesidad de un equilibrio, de una justicia compensadora no tan solo actúa en un sentido positivo, sino también en un sentido negativo ¿no? esto de compensar, de buscar justicia puedes actuar de las dos maneras en un sentido positivo y en uno negativo es decir, si alguien en el sistema atenta contra mí sin que yo pueda defenderme o si reclama para sí mismo algo que me perjudica o tiene que hacerme daño yo siento la necesidad de llegar a una compensación porque como siento que se cometió una injusticia conmigo quiero hacer justicia ambos, el autor y la víctima están sometidos a esta necesidad la víctima tiene el derecho de reivindicar la compensación y el autor se sabe obligado a ella pero esta vez la compensación actúa en perjuicio mutuo ya que después de cometerse una injusticia también el inocente va a tramar esto de vengarse ¿no? va a tener esta idea entonces va a pretender perjudicar al culpable tal como éste lo perjudicó y querer causarle un daño equivalente al suyo e incluso mayor esta actitud une de una manera muy estrecha en la desdicha esto de la venganza ¿no? como compensación como alguien me hizo entonces yo ahora le devuelvo le hago, se le hago peor ¿no? ¿qué pasa? así no dicen las constelaciones solo cuando los dos el culpable y su víctima hayan estado igualmente enfadados y hayan sufrido y perdido en la misma medida se van a encontrar a un mismo nivel entonces tienen otra vez la posibilidad de llegar a la paz y a la reconciliación esto en la vida parece muy complicado ¿no? pero es que si no siempre va a haber un desequilibrio ¿no? por eso vieron este asunto que se ven las constelaciones que a veces un nieto carga con la culpa de lo que hizo su bisabuelo ¿no? porque no hubo una compensación entonces si yo le hice algo al otro que le dolió entonces ahora el otro me puede hacer algo a mí un poco menos dice Hellinger no un daño peor siempre un poquito menos y eso equilibra aunque parezca parece loco ¿no? pero yo lo estuve reflexionando y sí ¿no? ahora fíjense en el caso de algo negativo dice ¿no? vamos a ver qué pasaría aquí ¿no? dice si alguien comete una injusticia conmigo y yo le devuelvo exactamente lo mismo la relación se termina ahora si le devuelvo un poco menos no solo se cumple con la justicia sino también con el amor a veces es preciso enfadarse con alguien para salvar la relación se trata sin embargo de un enfado con amor porque se tiene en cuenta la importancia de la relación el que se enfada con odio sobrepasa los límites entonces le da al otro el derecho de acrecentar su enfado en el caso de la recompensa negativa se llama así la recompensa negativa sentimos la inocencia como un derecho a la venganza y la culpa como el miedo a la venganza para que las relaciones puedan seguir adelante vale el siguiente principio simple y claro de lo positivo se devuelve un poco más si alguien me hace algo bueno me da algo bueno siempre me da algo bueno positivo yo le devuelvo un poco más pero si me hace algo negativo devuelvo un poco menos por eso vieron que está eso que se dice mucho en las constelaciones más es menos menos es más yo decía como que más es menos y menos es más bueno ahí lo vamos vamos encontrándole la vuelta entonces de esa manera se logra la justicia y un intercambio positivo entonces la relación puede volver a reanudarse bien entonces ¿qué pasa ahora cuando los padres cometen una injusticia con sus hijos? estos no pueden buscar el equilibrio causándoles otro daño a sus padres ahí no se puede el hijo no tiene ese derecho hagan lo que hagan los padres en este caso el desnivel que existe entre unos y otros es demasiado grande fíjense por eso es tan complicada la relación entre padres e hijos el culpable nos parece tanto más culpable y sus actos tantos más graves cuanto más indefensa e impotente sea su víctima pero la víctima una vez cometida la injusticia raras veces se queda en defensa podría actuar y exigir del autor justicia y reparación que podrían pondrían término a la culpa y harían posible un nuevo comienzo pero muchas veces sin embargo se cultiva la reivindicación y el derecho de estar resentido con el otro pero si la víctima misma no actúa otros intentan hacerlo por ella con la diferencia sin embargo de que en este caso tanto el daño como la injusticia que otros cometen en su nombre y en su lugar como con terceros acaban siendo mucho más graves que si ella misma se hubiera encargado de defender su derecho y de vengarse donde los inocentes prefieren sufrir en vez de actuar pronto hay más víctimas y malos que antes es ilusoria la idea de que podríamos evitar el vernos afectados o esquivar la culpa aferrándonos a la inocencia y su impotencia en vez de enfrentarnos con la culpa y sus consecuencias de manera que ésta pueda llegar hasta el final y desarrollar también su fuerza positiva ¿no? esto es importante porque si alguien me hace daño como dijimos recién entonces yo le hago un poquito menos ¿no? estamos en el caso de las injusticias ahora si yo no enfrento mi culpa o sea no enfrento lo que se me hizo ni siquiera ni el victimario ni yo ¿no? por eso vieron que en las constelaciones cuando hubo esos casos de asesinatos se pone al perpetrador al lado de la víctima ¿no? para que se reconcilien porque en las constelaciones no se habla del perdón se habla de la reconciliación ¿no? que es como volver al equilibrio que reconozco lo que hice pero la víctima es como no que perdona ¿no? sino que ve con benevolencia al perpetrador ¿no? algo así sería ahora si yo me quedo en que castiguen al otro ¿no? a veces le pedimos hasta a Dios que castigue a otro que me hizo daño ¿no? eso no trae buenas cosas no va a traer buen fin ¿no?